Ayer iba llorando, yo a la vida llorando, tú sabes que esperas tu corazón Yo le quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Ayer iba llorando, yo a la vida llorando, tú sabes que esperas tu corazón Que vuelva a mis brazos, te la puedo hacer feliz, la quiero sentir Que vuelva como antes de nuevo junto a mí, te quiero conreír Y los tambores, que suenan los tambores Y como dice que dice Yo la iba llorando, yo a la vida llorando Que sabe que esperas tu corazón Yo le quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Yo le quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Yo le quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Yo le quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando